SPO Motor Events sigue hundiendo a Motorama. Los números hablan por sí solos. La edición de Motorama, que se realizó en el año 2019, reunió a 39.000 personas y 35 marcas decidieron comprometerse para llevar algunas de sus motocicletas al evento. Hablando de cifras, se empieza a vislumbrar el precipicio, rozando unos límites que son cuanto menos preocupantes. La edición de 2020 reunió a 10.000 personas menos que la de su año anterior, con una caída del público de un 30%. La de 2021 obtuvo unos números que empiezan a alarmar a la organización de una manera muy notable. 11.000 personas se reunieron aquel año. Mucho más de 20.000 personas menos que las de 2019. Y si nos paramos a analizar las marcas que han visitado el evento y las que han rechazado ir, tendremos que hablar de Honda o KTM, que han decidido no asistir por unas razones muy particulares, de las que no quieren dar muchas explicaciones al respecto. Se han limitado a decir que esas decisiones dependen de Austria y no de España. Y a asegurar que desde la llegada de la pandemia no participan en ningún tipo de feria parecida a esta. Solo tres marcas han decidido apostarlo todo por traer sus propias motocicletas al evento madrileño. A través de sus contratas y terceros, los asistentes también han podido disfrutar de otras marcas que hay en el mercado, pero no de la misma forma ni de las mismas condiciones. Motorama esperaba remontar este año cifras que lleva arrastrando dos años. Y la realidad es que continúa la caída del éxito que llegó a tener en su momento.